En nueve años de trayectoria, en Doctora Ángela Huertas, Esplendor Medicina Estética, se han dedicado completamente a cuidar la salud y a exaltar la belleza de sus pacientes, con tratamientos, procedimientos y aparatología biomédica de vanguardia. Yo pienso que los pacientes deben asistir siempre con un profesional de confianza, con los estudios, con la experiencia que tengo, con la tecnología que tengo. Un paciente puede venir acá plenamente seguro de que va a encontrar una solución a su problema no quirúrgica y obviamente va a haber resultados pronto. La Doctora Ángela Huertas se caracteriza por su calidad humana y por ser una mujer que siempre se encomienda a Dios para brindar lo mejor de sí. Todos los días me encomiendo a Dios desde que me levanto, le doy las gracias por cada día, para mí eso es la base de mi vida, de mi profesión, mi familia, obviamente mis pacientes que es por quien estudio, por quien esfuerzo, por quien trabajo. Su esmero la lleva a permanecer en una constante actualización profesional como tecnológica. En cuanto a tecnología, nuevas técnicas, procedimientos, optimizar los resultados, que los pacientes estén satisfechos cada vez que vengan acá y quieran un tratamiento. El Contour Shape es la última innovación adquirida, un nuevo equipo que mezcla cuatro tecnologías para ayudar a mejorar cuerpo y rostro, con resultados que impactan positivamente su vida. Este equipo me permite a mí hacer reducción, moldeo, tonificación, tanto facial como corporal. Combinamos cuatro tecnologías, la radiofrecuencia, endermology, masaje mecánico y el infrarrojo. Resultados rápidos y muy seguros con una muy buena tecnología, que van a ver cambios desde la primera sesión. Cada día, en Doctora Ángela Huertas Esplendor Medicina Estética, fortalecen su visión de ser el centro de medicina estética y spa referente en Iberoamérica por los excelentes resultados en tratamientos faciales y corporales.